Si bien ya se dictaminó el fallo inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley Contrato Minero 406, firmado por el Ejecutivo el 20 de octubre del 2023, el daño ya está hecho. Sin embargo, existe un reportaje sobre un lago en el municipio de Cerceda, en La Coruña, España, que ha vuelto a la vida, eso sí, después de muchos años y de mucho dinero invertido, estamos hablando de unos 60 millones de euros, tras haber albergado una mina del ignito, un carbón mineral que abastecía la central térmica de Mairama. Tras 27 años de explotación minera, en 1985 se comienza en un plan medioambiental de reforestación, a lo que en 2007 se solamina por acabar las reservas, y se inicia el llenado de un lago, que se convierte obviamente en artificial y se da un plan de vigilancia del agua del lago, trayendo consigo de vuelta la vida al área y hasta poder abastecer a la población. A continuación, el reportaje es sobre lo sucedido en España. Y vean ahora lo que nos llega desde la población coruñesa de Cerceda. Allí han decidido transformar una mina a cielo abierto en un lago. No ha sido fácil, los trabajos se han prolongado a lo largo de más de 30 años, se han requerido de una compleja rehabilitación medioambiental en la zona, que ha incluido la plantación de 450.000 árboles. El resultado ha merecido la pena. Meirama hace ocho años. La mina del Ignito se cierra y queda este enorme cráter. Comienza el llenado. Hoy sobrevolamos el resultado. Una extensión de 220 campos de fútbol, reserva para abastecer a Coruña y un entorno natural único. No puede haber un proyecto de explotación sin un proyecto de restauración unido. Se abre un abanico muy grande para usos de divulgación científica, de la naturaleza, culturales, recreativos... Para conseguir este ecosistema se han plantado 450.000 árboles y la naturaleza ha hecho el resto. Casi no fue repoblado. Esto es todo... surge naturalmente, de manera natural. Pues hay jabalí en abundancia, hay zorro, hay alguna nutria que hemos detectado. Estamos en la joya del lago, la playa. Para construirla se han depositado aquí 5.000 toneladas de arena y este es el resultado. Agua cristalina y un arenal de 320 metros de longitud y 25 de ancho. José trabajó 28 años en la mina, toda la vida útil de la explotación. ¿Siente una nostalgia al ver esto así? Pues sí, sí, pero ahora mismo nostalgia positiva y buena. Solo esperamos que tenga un futuro prometedor y de utilidad. En esta actuación se han invertido 60 millones de euros. Por delante queda la cesión de los terrenos y definir el plan de usos. Con el pasado siempre como testigo. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.